Yvette Morán de Murat, presidenta del Sistema DIF Oaxaca, asistió a la primera edición del programa Mano a Mano, cuyo objetivo es capacitar a las presidentas del Sistema DIF Municipal del Estado sobre los programas a implementar en 2017. 17 millones de pesos se destinarán al programa Fortasec, dirigido a la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, para la compra de equipo y capacitación del personal, informó José Antonio Hernández Fraguaz. El IE pudo instalar una mesa de atención para asuntos laborales entre la sección 22 del CENTE, este instituto y la Secretaría General de Gobierno. El IESO firmó un convenio de colaboración con el municipio de Santa Lucía del Camino, para facilitar a las y los jóvenes de este municipio el acceso a la educación superior. Habitantes de Santa María Atzompa bloquearon los cruceros de Plaza Veya, el Tecnológico y el Monumento a la Madre, para denunciar la imposición de un presidente municipal, cuando el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca invalidó sus elecciones.